Entonces, yo voy a preguntar de Jeffrey, que se me olvidó el señor, y vamos a preguntar si Jeffrey habla también en el clan, y a ver qué nos sale. Jeffrey Preston parece ser que es el propietario de Amazon. Jeffrey Preston dice que la intención es generar cambio y generar que las personas se vayan, y no se vayan de vacaciones, se vayan, se vayan, carta de la muerte. Ok, abuso de poder, que está vinculado con nuestra parejita favorita. Entonces, hay que preguntar cuál es la relación entre él y los gays. Dinero también, y sale trampa, la carta del diablo. Entonces,